hola qué tal amigos de cancún channel y contrapunto noticias el elefante blanco ubicado en las esquinas de las avenidas ruta 5 y caba se ha convertido en un hotel de cinco estrellas para un par de indigentes que han habilitado la caseta de vigilancia como su dormitorio por lo que nos han llegado denuncias a la redacción por estar en este sitio en muchas ocasiones como dios los trajo al mundo ante los ojos de las personas que transitan todos los días pero sobre todo un lugar donde es el paso obligatorio de adolescentes que estudian en la escuela secundaria federal ricardo flores magón ahí nos acercamos y platicamos con los personajes no te quiero ver tomado no te quiero ver que esté con tus mamaditas ahí porque quito arranco la cadena pongo otro pongo randado y no te quiero ver pero no hay luz cocinamos así la luz pues sólo llegamos a dormir porque todas todas las tardes estamos de ahí cuatro de tres y media como se bañan como nos conocen los vecinos de aquí pues me dice oye cuando quieran agua pueden ir a buscarlo no 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 importa si son seis cinco cinco cubetas pídanos dice quiénes son dice su hija no dice esos chavos no dice son las tortugas ahí en la caseta y como vemos aquí las que han venido a saltar también en las farmacias de aquí los postecitos de aquí hay veces vamos allí a sentarnos dejamos que anochecas nos venimos a dormir aquí pues si tú nos podemos meter ya cuando se puede meter uno sí pero si está así nos sentimos mal sí hoy te sientes mal vas aquí en el de hecho el doctor el doctor no me acuerdo ahorita cuando lo pido va a cagotear por la señora que le dice no la próxima que me diga salvo mi insulto tú vas a cachetear pero no me gustó que le dieron cómo se le ocurre decirle usted que me cacheté yo que se lo te vuelvo yo no estaba viendo la acción digo si te pega y la pega no te va a tomar unos tablazos y pues la verdad como me tiene dicho el doctor no hay pedo con ustedes si lo van a sacar que lo saquen al barco para que usted esté molestando pero como tiene paro con la jurisdicción aquí no hay tanto pedo pero no me gusta que esté insultado a la gente nomás tomó su bronco tomó su bronco y tú sabes que el alcohol es otro pedo trabajando pues pasan salen de la escuela pasan nomás que aquí los chavos como ven que estamos aquí aquí estamos tomando refresco comiendo algo para comer los chamacos de aquí tiran piedra no nos queremos meter con esa bronca mismo que tiren una piedra y las chavitas de aquí son los chavos y dicen son ellos y salió a correr con sus compañeros yo tampoco me voy a meter en pedo esos chamacos pero si me imagino que viste una piedra así como esta rosa le pego a un cabrón que esta allí no le van a meter en pedo los chamacos y la patrulla ha venido? si la ha venido ha venido pues la verdad por su culpa de ese chavo que esta allí pues hay reportes les digo que hay reportes con ese cabrón porque ya han insultado a la señora a la gente y ese chavo lo ha mandado aquí ese cabrón lo ha mandado aquí le ha venido a la patrulla acá oye abre que paso que tienes aquí vendes drogas no jefe con todo respeto puede pasar estoy almorzando estoy desayunando me han atorado almorzando y desayunando ¿cuántas veces ha venido aquí? como tres veces como tres veces le digo pásale jefe no tengo nada ilegal que me comprometa con todo respeto pásale ni siquiera un taco ahí tengo allá arriba le digo no y que no tiene nada dice no tiene nada no y entonces porque aquel día me llevaron y solo hice como dos días dos días dos horas y me soltaron otra vez me espiñaban acá de acá por su culpa de ese pato porque reportó que aquí dijo que me estaban insultando y luego ese cabrón insultando a la gente existe preocupación de las madres de familia ante este caso que incluso los han denunciado varias veces pero no les han hecho caso mire en realidad ya reportamos varias veces esta estos chicos que están aquí dan muy muy mala imagen sobre todo por los alumnos que están aquí ya lo reportamos vienen las autoridades no hace nada la verdad nada más bien los policías dan sus vueltas y no no han hecho nada reportamos como dos meses atrás y luego ya son como cinco veces que lo hemos reportado la verdad las autoridades que hacen nada nada no han hecho nada absolutamente este es la verdad dios paso ese es mi paso y me da miedo pasar por aquí por las noches por las noches yo tengo que dar toda la vuelta y la verdad me da miedo entonces que hay que ver qué hacer quitar a estos chicos de aquí o demoler este no sé qué es este pequeño edificio no sé ya tiene como un año un año habitando un año un año y este super este hace cuánto tiempo usted recuerda que dejó de funcionar como cinco años tal vez cinco años sí la verdad ya ya y también hay vándalos viviendo adentro del liste ya necesitan hacer algo la verdad hacer algo con este edificio que la verdad es una pérdida un año un año un año un esmerism que la verdad y y y y